Guigüe de Puerto Montt, 2.940 personas, Marcelo González, el juez del partido, minuto 14, José Martínez, Aguilar que hace la pausa, otra para José Martínez, que define ante Franco Cabrera, y es el 1 a 0 para Deportes Puerto Montt. Buena definición de José Martínez, minuto 18, Jefferson Castillo en el tiro de esquina, Vladimir Herrera en el cabezazo, y es el 2 a 0 para Deportes Puerto Montt. Buen cabezazo de Herrera, no puede Franco Cabrera. Segundo tiempo, minuto 63, Oscar Salinas, Alfredo Rojas, y el que anota es Diego Ruiz, y pone el descuento para Deportes Siberia. Ahí está Alfredo Rojas, y Diego Ruiz en el gol. Minuto 70, Diego Sepúlveda en el saque de costado, Diego Ruiz en el cabezazo, Jonathan Núñez controla, lo golpea Alfredo Rojas, estaba cerca Marcelo González, el juez del partido, y le muestra Rojas directa, y lo expulsa del terreno de juego. Ahí está, la falta. Minuto 88, Fabián Torres, llega tarde, Jefferson Castillo, le da un golpe, se detienen las acciones, y Marcelo González, el juez del partido, le muestra Cartulina Rojas, Castillo, y se va del campo de juego. Ahí abandona Castillo, final del partido, triunfo de Deportes Puerto Montt, por dos goles a uno, frente a Deportes Siberia.